A todos agradecerles que hayan aceptado esta invitación que les hiciéramos para esta pequeña rueda de prensa. Tiene como propósito aclarar la verdad de la expedición de los certificados de tradición y libertad a propósito de la expedición de la resolución 03915 del año en curso. Ha habido malas interpretaciones. Yo creo que ha habido una lectura, de alguna manera, descuidada de los documentos que nosotros hemos producido con respecto a este tema. Se dijo, por ejemplo, que la resolución 03915 restringía la libertad de prensa porque limitaba el acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a la información de nuestras bases de datos. Igualmente, se afirmó que la decisión que hemos tomado acaba con la digitalización, que es un paso adelante en la modernización de las entidades públicas. Se produjo la resolución 03915 y está al alcance de todos los ciudadanos que quieran conocerla y hacerse una idea cabal de su contenido. A propósito de la publicación de esta resolución, tuvimos algunas manifestaciones, afortunadamente, de pocos medios sobre algunas especulaciones que se hicieron a propósito de la expedición de esta resolución. En el día de ayer hubo una avalancha muy grande de comunicaciones en los distintos medios según las cuales desde acá, desde la superintendencia, estábamos cometiendo algunos atropellos a propósito de la libertad de prensa, a propósito de la digitalización, a propósito del acceso de los ciudadanos a nuestras bases de datos. Como quiera que el tema ayer estuvo álgido, estuvo difícil, en las horas de la noche se produjo un comunicado que aclara toda la situación de los CTLs. ¿Qué dijimos? Dijimos lo siguiente. El superintendente de notariado y registro se permite aclarar a la opinión pública las razones por las que se terminaron las autorizaciones para que plataformas privadas intermediaran en la venta de certificados de tradición y libertad. La terminación de las autorizaciones se realizó a través de la expedición de la resolución 03915 para la cual se realizó un análisis técnico y jurídico sobre la prestación del servicio público de expedición de estos certificados en el que se evidenció lo siguiente. Primero, que se habilitaron operadores privados para la expedición y venta de los certificados de tradición y libertad y certificados de no propiedad a los usuarios sin que mediaran, y resalto esto, sin que mediaran procesos de selección objetiva. Esto, según una observación hecha por la Contraloría General de la República en oficio número AG8 1.17.19 29 del 14 de abril del año en curso en el marco de la auditoría financiera a la vigencia del año 2022. Que los operadores privados habilitados mediante acuerdos de niveles de servicios ofrecían estos a la ciudadanía a precios mucho más elevados que los regulados por la superintendencia de notariado y registro, superando muchas veces el 40% de la tarifa dispuesta por la entidad, afectando económicamente al usuario final. Tercero, que la superintendencia tenía autorizado un valor diferencial menor al regulado para la ciudadanía a uno de los operadores privados para la expedición de los certificados de manera física. Sin embargo, esta tarifa fue usada para expediciones virtuales no autorizadas que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad. que la superintendencia concluyó que podía ofrecer al ciudadano acceso directo a estos servicios a las tarifas reguladas por la entidad, simplificando el acceso virtual, agilizándolo, ofreciendo otros medios de pago alternativos y una mayor cobertura en la expedición física de esos certificados. Y hacemos énfasis en que la resolución mencionada, la 03915, no restringe ningún caso, ni a los ciudadanos en general, ni a los medios de comunicación en particular, el acceso a la expedición de los certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad y consulta de índice de propietarios. Por el contrario, ofrece una solución a los usuarios frecuentes y de mayor consumo para facilitar la operación relacionada con la expedición de estos certificados. Todos los ciudadanos interesados en tener certificados de tradición, certificados de no propiedad, consulta de índice de propietarios, pueden acceder a nuestra página web para obtener esos certificados. ¿Qué dice de la página web? Primero, ¿cómo puede acceder la ciudadanía a estos servicios? Y le decimos al ciudadano en el comunicado, en cualquier momento, durante las 24 horas del día, todos los ciudadanos pueden acceder a la expedición de estos certificados. La Superintendencia de Notariado y Registro tiene dispuestos diferentes mecanismos ágiles, seguros y eficientes para que cualquier ciudadano acceda así. Primero, página web, acceso rápido, dispuesta en todo momento para que el ciudadano que lo requiera expida certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad y consulta de índice de propietarios de manera inmediata, sin necesidad de usuarios y contraseñas. También tienen dispuestas varias modalidades de pago, obteniendo el documento al instante. El link de acceso es HTTPS dos puntos dobles like, certificados superintendencia, supernotariado.gov.co es like. Segundo, página web, acceso con usuario. Primero es sin usuario, libre. Todo el mundo puede entrar y puede sacar sus certificados. Este ya es con usuario y se los explicamos. Igualmente, habilitada en todo momento para todos los ciudadanos. Requiere la creación de un usuario personal de acceso que busca facilitar a este tener una cuenta propia que pueda ser recargada para legilizar los pagos, tener un historial de descarga y acceso a los servicios, así como realizar devoluciones a la cuenta en caso de algún error al momento de despedir el certificado. El sistema permite expedir en una misma transacción hasta 10 certificados de tradición y libertad, pero el ciudadano podrá realizar cuantas transacciones requiera en el día. Tercero, presencial. Oficina de registro. En las 195 oficinas de registro se tiene dispuesto el servicio de expedición de certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad y consulta de índice de propietarios de manera inmediata y en medios físicos en los horarios de atención dispuestos en cada oficina. Por último, ¿qué regula la resolución 03915 del 24 de abril del 2023? Mediante este acto administrativo se establecieron los lineamientos para la expedición de certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad y consulta de índice de propietarios con el uso de las tecnologías de la información a través de los denominados acceso en modalidad de autoconsumo y la habilitación de las notarías del PADIS para expedición y venta de certificados de tradición y libertad. Se entiende como una expedición masiva aquella en la que se soliciten entre 11 y 300 certificados en una misma transacción para lo cual el habilitado podrá enviar en archivo Excel el listado de certificados y la superintendencia los expide todos al mismo tiempo. Autorización para venta física en las notarías del país. En Colombia hay 920 notarías. Esto es que los ciudadanos podrán acceder a todas las notarías del país para la expedición de sus certificados. Como novedad y para facilitar el acceso de los usuarios a la expedición de certificados de tradición de libertad la superintendencia de notariado y registro mediante esta resolución dispuso que las notarías del país que quieran prestar el servicio de venta de estos certificados soliciten la habilitación y puedan vender este certificado a la misma tarifa que se accede en las oficinas de registro del país. ¿Cuáles son esas tarifas? Cuando el usuario va a la oficina de registro mejor cuando el usuario accede a través de nuestras páginas el valor del registro vale es de mejor es de 19 mil 200 pesos. Cuando es presencial y va a las oficinas de registro o en este caso va a las notarías habilitadas para la expedición para la venta de los certificados el valor es de 20 mil 300 pesos. Esto es un reconocimiento de 1.100 pesos por la diligencia y la impresión del documento.